Con el aspecto de este pie en morena, mirada fuerte y sangriana en las redes Cuarto en la agenda y hay labores contempladas, me pongo al tanto y a la escuela de este lugar En el presente mucho gusto soy el chaval, los tiempos se esperan, pero no pude adaptar Me la casa por todos ¡Que nos alcance! ¡SALO DESPRE!